Estimados y queridos colegas, mañana martes 9 de octubre, los profesores de Chile participaremos de un hecho inédito histórico. Vamos por primera vez a definir nuestro estatuto que nos van a regir por muchos años. Nuestra carta fundamental, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de organizarnos, cómo distribuir los recursos. Estos estatutos que son de vital importancia para el crecimiento, para el engrandecimiento, para el desarrollo de nuestro colegio, debe ser construido, y así lo hemos planteado nosotros, debe ser construido con la mayoría de todos los profesores colegiados. Es un proceso amplio, diverso, donde hay diferentes posturas, diferentes opiniones, diferentes visiones de cómo tiene que ser el colegio. Esas visiones del colegio que tenemos todos, son visiones que nos hacen enriquecer el proceso y el crecimiento del colegio. Esas visiones nos hacen intercambiar para mejorar, para ayudar, para crecer, para tener la mejor capacidad organizativa que podamos en el gremio más importante del país. Es por ello que requerimos que participen todos los profesores colegiados del país. Es por ello que queremos que participen informados, bien informados. Si no hay todavía algunos que tengan la información suficiente, pueden recurrir a la página web del colegio donde se encuentran las 26 resoluciones resoluciones que se van a votar el día de mañana. Esas resoluciones las pueden bajar y las pueden revisar antes de ir a votar. Así también vamos a publicar en las próximas horas los lugares de votación en la página web del colegio. Queremos que haya participación. Queremos que sea realmente un estatuto construido con la base completa del profesorado. No un estatuto construido entre cuatro paredes. No un estatuto construido por un directorio o por algunos dirigentes. Queremos un estatuto construido por todos los profesores de Chile. Queremos insistir en este proceso. Queremos insistir que ustedes son responsables de la construcción de este estatuto y de este futuro del colegio. Porque eso es lo que nos representa este estatuto, es el futuro del colegio. Cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a avanzar hacia adelante en nuestra organización y en nuestras luchas por las demandas que nosotros tenemos por delante que conseguir aún. Para ello necesitamos la unidad, necesitamos la fuerza, necesitamos el empuje, necesitamos que vayan a votar. Sobre todo necesitamos que vayan a votar. Es un proceso simple, es un proceso que no tiene mayor complicación, pero que es importante que ustedes estén informados. Colegas, muchas gracias, que tengamos un buen proceso eleccional el día de mañana.